Ha salido la historia del pasado de Escanor, y cómo es que este se unió a los pecados capitales, revelándose el juramento que había hecho en el último episodio del manga de Nanatsu no Taisai. Menciona en la batalla contra el rey demonio, Escanor dijo que mantendría su juramento, luego de que pasó el mediodía, y este haya superado el límite de Dewan. Para saber cuál es su juramento, regresemos en el tiempo. Todo empezaría en el reino de Castelio, es gobernado por un rey y una reina, quienes tuvieron a dos hijos, Daimon y Escanor. Durante la niñez de ambos príncipes, Daimon, el hermano mayor de Escanor, molestaba constantemente a su hermano pequeño, hasta que un día Escanor despertó su poder Sunshine, rompiéndole el brazo a su hermano mayor. Debido a esto, y a su cambio de apariencia, Escanor fue declarado un monstruo, siendo perseguido por todo el reino. A pesar de esto, fue salvado por una sola mujer, llamada Rosa, quien salvaría a Escanor, metiéndolo en un barril y arrojándolo al mar. Rosa dio su vida por proteger y salvar a Escanor, siendo así la persona que Escanor va a recordar por toda su vida. Luego de escapar de su reino, era temido por toda Britania por su poder. Nadie quería estar cerca de él, Escanor realmente vivió mucho tiempo solo. Por este motivo es que Escanor vio su poder como una maldición, cuando realmente es lo contrario a una maldición. Debido a que todos le temían, tuvo constantemente fuertes deseos de morir. No quería vivir de esa manera, pero cuando conoció a Meliodas, esto cambió. Este fue el último en unirse a los pecados capitales, pero no quería. Meliodas lo retaría a un duelo. Si Meliodas ganaba, se uniría a los siete pecados capitales. Si Escanor ganaba, podía hacer lo que quisiera. El mediodía llegó. La única testigo de esta batalla de titanes es Merlin. El resto no estaba por alguna razón. Escanor, al mediodía, en su forma de One, apareció en frente de Meliodas para luchar. Había muchas dudas de quién era el pecado capital más poderoso de todos. Durante mucho tiempo, se dijo que Escanor era el más fuerte, incluso por arriba de Meliodas. En un punto del anime, el mismo Meliodas menciona que Escanor es más fuerte que él. Y en la lucha que tuvieron en la fortaleza Koran, que vimos en el manga y que veremos en la tercera temporada, Escanor en su forma de One, le ganaría a Meliodas en su modo asalto. Años atrás, esa misma pelea se repitió, sin que nosotros lo supiéramos. A diferencia de la batalla que vimos donde Escanor le ganó a Meliodas, este terminó sumamente herido. Aquí la diferencia y el resultado fueron totalmente distintos e inesperados. Escanor, en su forma de One, fue derribado de un solo golpe. Teniendo así Meliodas en su modo asalto la victoria. ¿Entonces Meliodas es muy superior a Escanor de One? Hay que tomar algo muy en cuenta. Y es que Meliodas dijo cosas que tocaron el corazón de Escanor antes de seguir luchando más. Menciona que Rosa con su vida protegió a Escanor y que no desperdiciara su vida queriendo morir todo el tiempo. Esto le dio motivos a Escanor para seguir viviendo y cambiaría su percepción sobre la vida, empezando a llorar. Los pensamientos de Rosa jugaron un rol importante en los sentimientos en Escanor en esta batalla. De repente Escanor se desmayó y este se encuentra en un mundo extraño, pero familiar. Aquí se encontró con Rosa, diciendo que ahora va a vivir en su totalidad la vida que Rosa le regaló. Y aquí Escanor hizo su juramento a los dioses, que con su vida que Rosa le dio, Escanor apostaría toda su vida para proteger a alguien querido. O queridos en este caso, refiriéndose a los pecados capitales. Ya que fueron los únicos amigos que Escanor tuvo y que lo aceptaron tal y como era. Por lo que este juramento lo va a aplicar en la próxima batalla. Escanor planea sacrificarse por sus amigos para ponerle fin a la batalla contra el rey demonio. El último de Wan. El último de Wan.